Bueno, después de casi tres años que lo teníamos cerrado, bueno, estuvo cerrado, vos lo sabés, por el tema de la digitalización. Son equipos muy caros, que bueno, por eso no podíamos comprarlos. Y además, difíciles de entrar al país, ¿no es cierto? Bueno, por suerte, esa parte que era la más importante, ya la tenemos. Y bueno, ahora estamos en lo que vos ves, en la parte de refacción de la sala, que al ser salas antiguas, requieren de un cuidado especial, ¿no es cierto? Por eso estamos tocando absolutamente todo, para dejarla a cero. Ajá, mucho trabajo veo. Hay mucho trabajo, tenemos ocho o diez personas trabajando, en carpintería, en pintura, en fin, en todo, en la parte agua, que en Salso hay un poquito de problema. Así que todas esas cosas las estamos reparando a nuevo. Bueno, y se va a digitalizar el cine. Y va a ser Cervantes Digital ahora. Vamos a hacer un cine digital, exactamente. Estamos tratando de llegar lo antes posible, pero bueno, esto lleva un tiempo importante, esto lleva su tiempo. Pero seguro que en dos meses o tres días más tardados vamos a estar con la sala abierta de nuevo. Cuando llegan todos los estrenos, ¿no? Temporada de estrenos. Bueno, lo que tiene la parte digital justamente es esa, que vos podés estrenar junto con Buenos Aires, el mismo día, en todas las películas, ¿no es cierto? Ajá. Nosotros al tener una sola sala, bueno, vamos a estrenar la más importante, porque no podemos estrenar las cuatro o cinco por semana, pero las más importantes se van a estrenar el mismo día que Buenos Aires. Bueno, realmente te felicitamos y, bueno, vemos el esfuerzo de la familia, ¿no? Sí, la verdad que es un esfuerzo muy grande que realmente lo tenemos que hacer entre todos, ¿no es cierto? Porque, bueno, son montos importantes, que bueno, hay gente que ayuda también, pero lo más importante lo pone la familia. Por supuesto. Bueno, y el hecho de volver a tener un cine en nuestra ciudad es realmente muy relevante. Creo que es una de las muy buenas noticias que tenemos para dar, ¿no? Mira, sí, es importante que se vuelva a reabrir, eso sí, y lo antes posible, porque no quedan muchos cines en Ciudades Chicas como Salto, lamentablemente, por estas cosas de la digitalización primero, después por los costos de reparación, pero bueno, por suerte estamos llegando, ya estamos cerca. Estamos cerca. Nos falta un tiro largo, pero estamos cerca. Gracias.